Y hoy termina la Semana del Orgullo, quizá la edición más inusual de su historia. Los actos virtuales han sustituido a las grandes marchas en las calles, sin renunciar, eso sí, a las reivindicaciones. En el telediario hemos reunido a distintas personas que representan a cada una de las realidades del colectivo LGTBI+. Así definen ellos su identidad. Soy Marta, soy una mujer lesbiana. Seguimos sufriendo discriminaciones constantes, no solo por ser mujeres, sino además por ser lesbianas. Soy Ramón y soy un hombre gay. Todas las parejas no pueden andar con la misma libertad por la calle. Una pareja del mismo sexo se puede enfrentar a insultos, agresiones, incluso un asesinato. Por eso hace falta todavía el orgullo. Soy Elsa Ruiz, soy una mujer trans. Ser una persona trans es no identificarte con el género que se te asignó de nacimiento solo en base a tus genitales. Todavía a día de hoy en España se nos exige un diagnóstico y pasar dos años en hormonas para poder hacer los cambios registrales en nuestra documentación. Soy Yolanda, soy bisexual. Significa la capacidad de sentir atracción física o romántica hacia uno o más géneros. Nosotros somos personas bisexuales que no cambia por quien tengamos al lado y no somos ni viciosos, ni engañamos por qué sí, ni nada. Soy Camino, soy una mujer intersexual. Las intersexualidades tienen que ver con diferencias del desarrollo sexual y corporal. Las reivindicaciones que yo haría es que dejen de practicarse cirugías correctivas, mutilaciones genitales en bebés intersexuales para adaptarlos a la cajita de hombre o la cajita de mujer. Pues yo me llamo Adela y soy una persona dentro del espectro asexual. Se define por no sentir atracción sexual hacia otras personas, pero sí que podemos enamorarnos o no de otras personas como el resto del mundo.